Hola queridos amigos de Cuba Autores, mi nombre es Yacel Céspedes y estoy en el set de grabación de la telenovela Vice Versa y quiero que estén conmigo y me acompañen porque vamos a hacer una serie de entrevistas a todos los autores y personajes de esta telenovela así que nos vamos a volar bien de cerca en el set y vamos a ver que piensa cada uno de ellos y nos cuenta un poquito más de sus personajes, ok? Vamos Vamos a ver cada uno de los secretos de lo que está detrás de Ron Marina Aquí vamos a entrar a uno de los sets que se está montando en este momento y todo el proceso de creación y aquí estamos viendo cómo se va en Marlo Toca Bueno, este es uno de los sets, aquí están todos los técnicos trabajando en lo que es la preparación y en bondaje de escenografía y como ven es un trabajo bastante largo, un trabajo complicado, un trabajo que amerita tiempo el proceso de creación, así que lo estamos viendo y pues nada, hoy vamos a chismear y vamos a hablar con todos los actores, con la división, con el Manuel Vermil que es uno de los directores, actores y con todo el equipo, por eso te olvido que nos acompañe y te conversamos Ok? Vamos Hola queridos amigos de Cuba Actores, no me encuentro nada más y nada menos con Marcarameli Gracias por estar acá, por aceptar mi invitación de Cuba Actores y sobre todo para poder hablar un poquito de lo que es tu proceso y tu trabajo aquí en esta telenovela Bueno, mi personaje es Asunción, es un coprotagónico, está... tiene diferentes sucesos, no puedo hablar demasiado al respecto porque sabe que es mi papá directora Buena directora y todo en la casa de Cuba Actores Lo estoy explicando muchísimo, es un proceso súper lindo, es muy bonito que pueda encontrarme con Loise como directora fuera de la novela Loise es directora de la novela y de pronto ser dirigida por ella fuera de ese espacio, es muy bonito, es muy sabroso, estamos haciendo cosas totalmente diferentes Y hay un elenco súper lindo, con una vibra muy bonita, con gente muy amable, muy dulce, muy cariñosa, muy buenos actores, muy contenta con Asunción Sí, sé que esta novela tiene como característica que hay actores más nuevos, en este caso como Julio, y actores ya experimentados Y sé que ha estado con esa buena vibra, que uno mismo está muy contento y hay una dinámica muy interesante Markel, me gustaría saber, sé que bueno, es una carrera ya bastante consolidada y mucho, sobre todo para el público cubano ¿Cómo puedes diferenciarlo? ¿Cómo te sientes con este nuevo personaje y con lo que has hecho anteriormente? Mira, cada personaje lleva un proceso de estudio diferente Cada vez que comienzo un personaje, comienzo de cero Porque es como el nacimiento de algo que no existía y que de pronto me toca a mí, a mí me olvidar eso, porque es un proceso siempre complejo Yo no tengo ningún amor de decir que hace cada personaje Siento en el inicio, en el arranque, un gran tumor Porque es complejo, tiene otro nivel de caracterización a los otros que he hecho, o al menos a ellos se pretende, ¿no? Y el propósito es que hagan lo mejor posible No, de hecho seguro, para quedar porque todo lo que haces, y no por hablar, no, pero si siempre lo que hace, por algo el pueblo que mira En los televidentes que tanto ama tu trabajo, que sí, creo que se plasma ese amor, ese cariño que te ha ganado Gracias Lo he ganado con mucho cariño Me lo he ganado con mucho trabajo Sí, sí Y con todo el cariño del mundo que cada vez que interpreto un personaje yo siempre digo Hay un montón de gente hermosa ahí que está esperando recibir esto y ojalá esto le pueda servir Cada trabajo que hago, siempre pienso, ojalá le pueda servir a alguien, ojalá le pueda resolver alguna situación a alguien Ojalá pueda sanar a alguien algo a través de ese personaje, ojalá pueda, ¿sabes? impulsar algo a cada personaje Bueno, Michael, me gustaría que le dijeras unas palabras a la página de Cuba Actores Que bueno, yo sé que has colaborado mucho con ellos Y sobre todo, voy a mandar un saludo a cada una de las personas que te siguen y que te ven Bueno, Cuba Actores, bueno, eso les sabe, que yo siempre les digo que hacen una labor súper linda Han aunado a los actores, no solo los que estamos en Cuba, sino los que estamos fuera de Cuba Y eso es muy importante porque seguimos siendo actores, y cubanos además, aunque estemos fuera de Cuba Entonces a todos los seguidores de Cuba Actores, a todos mis seguidores, a todas las personas que con tanto cariño me dejan sus mensajes Que me dejan sus criterios, yo sencillamente, como siempre les digo, tal cual es lo que veo Así, con ese desenfado a veces, o cariño a otra, o en ocasiones asustadiza de una situación equis Pero la cual así me presento, y estoy súper maravillosa de haber logrado una comunidad tan bonita como la que llevo en redes En el Facebook, como en Instagram, y como no, de ser parte de tu actores también Y que me encanta lo que hacen, y los invito a que no pare, a que sigan, a que sigan Gracias a ti, un placer, y gracias por dedicarnos tus minutos para la página Y por esta hermosa entrevista Gracias 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 por ver el video.